Hola que tal gente como estamos el día de hoy les traigo una ubicación más de otro talismán muy pero que muy bueno para los usuarios de fuerza el cual se trata del talismán es el talismán que aumenta el daño que hacemos cuando tenemos nuestra arma a dos manos es decir algo así ok es muy fácil de conseguir lo único que es difícil es que pues obviamente tenemos que derrotar a reyana es un jefe algo imponente algo poderoso usuario de magia y fuego y es muy sencillo realmente tenemos que partir desde aquí desde las ruinas de morte y tendremos que dirigirnos hacia esta cascada de aquí por la cual habrá un pasadizo secreto que veremos en un pequeño momento aquí vemos al maestro karateka y a kichang cualquiera o maldición quítalos aunque automático quité el 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 hud para grabar un poquito más de estilo cinemático pero se me olvidó ponerlo de regreso aquí vamos a encontrar muchas cosas así que va a ser un buen vídeo un buen recorrido para empezar aquí miren lo que tenemos empezando el vídeo tenemos un ítem importante porque es de color azulito es un fragmento del nocta árbol gente para que aumenten el daño que hacen a los enemigos aquí en esta miranda una runita ok aquí tenemos un girasol sombrío y aquí tenemos unos perfumistas vamos a tratar de pelear contra ellos a ver si no son muy montoneros y nos hacen una emboscada y a ver qué placer ese backstab qué placer como son perfumistas van a estar atacando con fuego y así se echaron el buffo gente vamos a ver o parry tranquilo tranquilo el mago que va a ser fácil y listo para que nos rompió nuestro amigo así nos rompió todo el set y acá a la sanación a distancia este es muy muy bueno muy buen milagro si es que están jugando ahí está ayudando sus amigos y ese tipo de cosas pueden curarlos a distancia y si no me equivoco es este es muy equiparable o es casi lo mismo que usar la gran curación del terra árbol entonces van a poder curar a sus amigos a distancia y de una manera muy eficaz pero aquí vamos a encontrar algunos enemigos aquí hay otra pieza de armadura también es la parte de abajo de las tobilleras del ave sepulcrar es un set muy bonito más adelante voy a tratar de subirles ahora sí que todos los sets que hay dentro del dlc pero de momento vamos por el talismán ese talismán se encuentra muy cerca de unas ruinas que están algo escondidas para decir verdad la verdad es que nunca pensé en meterme debajo de una cascada debajo de una cueva para mí también es nuevo a ver llegamos a la base de raos ok por acá tenemos muchos enemigos de estilo insectoide si no me equivoco así que vamos a ir con mucho mucho cuidado mucha cautela viendo muy bien a nuestros alrededores porque puede haber enemigos al acecho bien ahí a lo lejos vemos un golem vamos a tener que pelear contra él porque como es un arquero nos va a estar molestando en todo el camino ay por favor no me ves si me dio vamos a ver la ceniza de guerra a ver crítico uff se nos fue vamos a ver por ahí vi que soltó algo por favor arco me dio una piedra de herrería ok este si lo podemos me puso muy bravo este si lo podemos esquivar porque trae una hacha no es una una amenaza realmente para mí ok en este punto gente hay que tener cuidado porque también hay muchos osos y eso sí son enemigos muy complicados ok si se preguntaban dónde estaba el mapa de esta zona que aquí está el mapa gente aquí está uno de los mapas que revelan completamente toda esta zona bueno si no me estuvieran viendo los enemigos les enseñaría pero bueno que podemos hacer ok aquí encontramos las ruinas de la ciudad del templo por aquí hay un mensaje muy raro que vi en mi anterior personaje es este que dice estar enfurecido si no hay una manera de pasar por lo que no entiendo porque la entrada está por este lado chicos hay un agujero en el cual podemos escabullirnos dentro de esta pequeña fortaleza por aquí y aquí está se atoró en esta parte de aquí de aquí hay unos perritos pero nuestro mayor enemigo está en la cima el cual es un caballero de estos de los que hay cerca del jefe final donde está mi que la es pero un verdadero dolor de cabeza por aquí simplemente nos tendremos que tirar y vamos a bufearnos porque si no quiero intentar dormirlo gente quieren vamos a intentar dormirlo realmente tengo la curiosidad de saber si este enemigo realmente es débil a este tipo de cosas porque el sueño es algo muy útil pero si no sabemos y es débil o no pues es un siempre una incógnita no pero vamos primero vamos a echarnos unos bufos bien sabrosos vamos a echarnos un voto adorado para aumentar nuestra defensa y ataque y vamos a echarnos una bendición del terra árbol para curarnos continuamente si nos llegan a hacer algo de daño y aquí en estas escaleras va a venir este gran enemigo que es este caballero de aquí vamos a ver si lo podemos dormir parece que no le ooooh ok no es débil no es débil se recupera instantáneamente entonces no no lo podemos dormir y con los ataques con delay joven no se le puede hacer parry tampoco ay señor a ver no nos vamos a morir aquí verdad nos quiera muerto a del lugar que con eso vieron eso muy bien aquí en este cofre gente vamos a encontrar el talismán es el talismán de espada a dos manos gente el cual aumenta el daño los ataques con armas a dos manos vamos a ver qué nos cuenta un talismán que representa a un guerrero blandiendo una espada con dos manos mejora los ataques con armas a dos manos los guerreros con cuernos representaban correctamente el poder militar de la torre a la cual vigilaban sus ataques habilidosos podían atravesar a cualquiera enemigos y claro que si nos dimos cuenta muy bien gente pues por mi parte sería todo espero que les haya ayudado mucho conseguir este talismán para esa build de fuerza nos vemos en un próximo vídeo yo soy el otaku táctico recuerda dar like comentar compartir y suscribirse para más contenido de el nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video Gracias.